En la casa de Doña Nina En la casa de Doña Nina Y la señora curiosa por el desacato Porque si había carne de pollo a su hija Le conviene el gato a la hija de la vecina Le conviene el gato a la hija de la vecina Le conviene el gato a la hija de la vecina Vamos, vamos, vamos Es Martillo, tu son Le conviene el gato a la hija de la vecina Le conviene el gato a la hija de la vecina Le conviene el gato a la hija de la vecina Y la señora curiosa por el desacato Porque si había carne de pollo a su hija Le conviene el gato a la hija de la vecina Le conviene el gato a la hija de la vecina Le conviene el gato a la hija de la vecina Le conviene el gato a la hija de la vecina ¡Chacelín! ¡Cuida tu perrito porque la hija es doña Lola! ¡Jeje! ¡Tu sabes! ¡Adiós! 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 Me comí en el gato a la hija de la vecina Música